La gente nos conoce, nos vio trabajando y caminando por toda la provincia, al lado del pueblo, cuidando al pueblo fujeño. Y claro que cada vez somos más. Gracias a Dios queremos formar un ejército de gente que ayude a la gente, dar respuestas, y esto la gente lo ha notado apoyando al gobernador de la provincia, que es el gran ganador de las elecciones anteriores, y que seguramente va a tener un resultado contundente también ahora en diputados nacionales. De funcionarios que trabajen al servicio del pueblo, y que además tenemos un gobernador que da el ejemplo, caminando toda la provincia, el que más camina, el que más trabaja, el que más cerca está de la gente. Estar acá en el Carmen es una ciudad con la cual nosotros tenemos un vínculo especial, tenemos una construcción política acá, estamos trabajando mucho para crecer como Frente Cambia Jujuy en esta ciudad, así que muy contenta de recibir el acompañamiento de todos los carmenses. El camino, el territorio, el vínculo con nuestro pueblo, trabajamos día a día para fortalecer nuestra relación con nuestros hermanos y hermanas, y hemos sido una fuerza política que no hemos dejado solo a nuestro pueblo en el peor momento. Hemos tenido que garantizar distintos acompañamientos en el contexto de pandemia, ahora en este contexto de crisis social que hay, con el proceso inflacionario alto que hay, hemos potenciado todas las acciones que desarrollamos de una política alimentaria que ya es de las más importantes en la región. Todo este departamento tiene un potencial no solo asociado a lo productivo, nosotros somos una fuerza que cree en la producción, vamos a ir a defender la producción.